¡Vosotros lo debemos ver! ¡Gimnasia es un sentimiento! ¡Que nadie nos puede entender! ¡Vosotros lo debemos ver! ¡Vosotros lo debemos! ¡Vosotros lo debemos! Gimnasia superó al Inierse y avanzó en la Copa Argentina. El Lobo no tuvo sobresaltos y derrotó 1-0 al Inierse por la primera ronda de la Copa Argentina y se metió en dieciséis agos de final donde se medirá con Flandria. Gracias al gol de Cristian Tarragona, en el primer tiempo el Lobo hizo valer la diferencia de categoría y sigue en carrera en el certamen más federal del fútbol argentino. El duelo comenzó con el equipo de Néstor Gorosito siendo superior, generando situaciones y a los 22 minutos se rompió el 0 en el marcador. Oscar Píriz recuperó muy bien la pelota y asistió a Ramón Sosa, que definió pero tapó el arquero. El rebote le quedó a Eric Ramírez, que no pudo superar la defensa que bloqueó el arco, pero apareció Cristian Tarragona para empujarla definitivamente. A partir de allí, tuvimos chances de estirar la diferencia, pero no estuvieron efectivos. La más clara fue para Carbonero, que reventó el palo. La llegada de De Blasis está al caer. Se inició ayer el mercado de pases en el fútbol argentino y la dirigencia de gimnasia avanzó mucho para intentar cerrar su primer refuerzo, Pablo De Blasis. El volante ofensivo, que ya había manifestado hace un tiempo su deseo de regresar y no hacerlo solamente para retirarse, finaliza su contrato con el Cartagena de España. Todavía no está todo cerrado, pero la realidad es que el regreso del ex futbolista Menzana nunca había estado tan cerca como hasta ahora. La charla entre la sede y el jugador ya habían comenzado hace un tiempo. Y desde Calle 4 remarcaron que si se dan las pretensiones económicas que están al alcance del club no habría inconvenientes. Si bien las dos partes no confirmaron ningún detalle sobre la inminente operación, el jugador que llegaría al país a inicios del mes que viene podría firmar un vínculo por dos años con la institución. Muchos hinchas manifestaron cierta preocupación por el lugar que ocuparía el jugador en un equipo que terminó engranando bien del medio hacia adelante la polifuncionalidad que ofrece Pablo de Blasis le da un gran plus. Es que en todos los equipos europeos de los cuales formó parte se posicionó en diferentes lugares del campo. Carbonero en la mira de un grande del fútbol argentino. El mercado de pases de gimnasia tiene varios nombres en el comienzo, pero la salida de Johan Carbonero protagoniza la principal negociación. Racing avanzó sobre la representación del futbolista y consultó en el logo por las pretensiones. El delantero colombiano es uno de los futbolistas más importantes en la estructura futbolística de Néstor Grosito. Y desde hace tiempo viene despertando deseos en diferentes clubes y ligas del mundo. Después de un bajo rendimiento, tuvo una buena remontada futbolística en los últimos partidos. Según pudo saber este medio, en los últimos días Víctor Blanco se puso al frente de la negociación por Johan Carbonero. Quien puede dejar de vestir la camiseta albiazul para ponérsela albiceleste, para el torneo 2022 de la Liga Profesional. Al mismo tiempo, desde Avillanea hablaron con la representación del futbolista. En ese sentido, la dirigencia de gimnasia ya puso en contexto la negociación a Néstor Grosito y le hizo saber que es el jugador apuntado para vender en este receso y que difícilmente cuente con él después de junio. Hasta el momento, desde Avellanea no reconocieron el monto que están dispuestos a pagar por el colombiano. Mientras que Gabriel Pelegrino reconoció en Cielo Sport que por el único futbolista que recibieron ofertas fue por Carbonero, en declaraciones que reflejó hace dos semanas. Habrá Clásico Platense en el debut. La Copa de la Liga ya quedó atrás y todos en el fútbol argentino tienen la mirada puesta en la nueva edición del torneo de la Liga Profesional. Quedará inicio el fin de semana del 5 de junio. Este jueves se confirmó el fixture de la competición que contará con el Clásico Platense entre Estudiantes y Gimnasia en la primera fecha. El logo ya palpita el estreno de una nueva competición que contará con un condimento especial. Los dos equipos platenses protagonizarán una nueva edición del tradicional enfrentamiento entre ambos en el debut. El encuentro en cuestión esta vez se llevará a cabo en el Estadio de Uno. ¿Cuándo se enfrentarán? El duelo que paraliza la ciudad de La Plata se estará llevando a cabo en la primera fecha de la Liga Profesional. Si bien el día y horario no fueron oficializados, se tiene la información de que tendrá lugar el domingo 5 de junio a partir de las 14 horas. Será el primer Clásico Platense en Uno con público desde que se reinauguró el estadio. El primer duelo en pandemia se jugó allí, pero sin gente. Y los dos siguientes fueron en el bosque. ¿Podría volver el chelo Weigan? Gimnasia busca reforzar también su defensa y por eso la comisión directiva trabaja en la búsqueda de al menos un lateral y un marcador central que llegue para jugar. En este sentido, el nombre de Marcelo Weigan, que encuentra nada más que adepto para cuando se lo vuelve a nombrar como posible refuerzo, estará nuevamente en el tapete. Al chelo se le vence el contrato con Boca en el mes de diciembre y hoy por hoy no tiene demasiado lugar. Tras haber sido operado del hombro, Luis Advíncula se quedó con el puesto y el chelo no ve con malos ojos volver a tener continuidad en otro club. Ese club que el jugador ve como el indicado es Gimnasia. Claro que la situación no es sencilla, aunque desde su representación intentarían reactivar su potencial salida del Ceneice, donde ya quedó a la vista no tendría el lugar que pretende. Ahora sí, esto fue todo por hoy y esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides de dar tu me gusta y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido como este y mucho más. Nos vemos en la próxima.